Con mi Mambo vamos para Cali Estamos también a Terminal del Sur Esta es la primera vez que vengo en 2011 a Cali Esto es Chupilla, Caldas, apenas La Tierra Gómez La Tierra Gómez El Sur Aquí están los buses, aquí donde almuerzan los buses, aquí donde vamos a almorzar nosotros. Que ya lo conocen, nosotras estuvimos por acá. Al fondo la tierra cafetera, hay aquí un consomé de pescado, una chimba, es de 7.000, ¿cuánto vale? 7.500, 7.900. Pereira, al fondo. Pereira, al fondo. La carretera. Hemos sabido llegar, este es ya la terminal de Cali, vamos a buscar un taxi, barrio Miraflores. Gracias. 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 Gracias.